¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio. Cuando los hombres empiezan a escribir hace más de 5.000 años en la antigua Sumeria, nos dejan un relato que a día de hoy todavía nos impacta. La llegada de los Anunnakis, dioses que llegaron aquí hasta la Tierra y que reescribieron la historia. Pero si nos vamos muy cerca al país del Nilo, los textos nos hablan de los resplandecientes, o los hijos de Horus, que gobernaron las tierras del Nilo durante más de 11.000 años. Un mito que se repite en diferentes culturas y que nos habla de dioses venidos de otros mundos que durante un tiempo caminaron con los hombres sobre la faz de la Tierra. Si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Anunnakis, los dioses que escribieron la historia. Noche de Misterio de Caracol Radio es una presentación con el apoyo de History Channel y Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Domingos, solo en History. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo El misterio de las estrellas Esas luces que están en el cielo, que adornan la noche y que siempre las hemos visto repletas de misterio. Y esto ha sido así desde que el hombre estaba en las cavernas y cuando estábamos en oscuras cuevas hace miles de años esas estrellas ya aparecen pintadas por aquellos hombres que vivían todavía con un taparrabos. Y ese misterio no paró, no se desvaneció porque en las leyendas de hace miles de años se nos cuenta, se nos narra que desde las estrellas llegaron dioses a la Tierra y esos dioses tenían diferentes rostros en la antigua Sumeria los Anu-Naki en Egipto los Sensu-Or en Australia los Guanyinas más tarde en el cristianismo los ángeles que bajaban del cielo seres divinos seres que tenían un conocimiento y unas cualidades que hacían que los tomáramos por dioses y esta historia se repite una y otra y otra y otra vez en las culturas antiguas y yo que he tenido la suerte de viajar por infinidad de rincones del mundo buscando esta historia intentando ver las piezas de un puzzle incompleto no he dejado de maravillarme a lo largo de esos viajes y me fascinó estar en Argelia en el Tassili en Yabaren el Valle de los Gigantes y ver pinturas de seres con escafandra que levitaban por el cielo hace miles de años no teníamos fotógrafos pero las personas que vivieron ahí dibujaron lo que vieron y esta es una historia repleta de misterio la de los visitantes en la antigüedad la de los Anunnaki los que bajaron del cielo a la tierra porque no vinieron como turistas no vinieron simplemente a caminar o dar un paseo sin más sino que se mezclaron con los hombres lo dice incluso la Biblia y bajaron los ángeles y se mezclaron con las mujeres más bellas todo esto es una fábula o una realidad inquietante que nos aterra nos aterra porque tendríamos que reescribir la historia aunque yo creo que no debería de darnos miedo porque esta historia no es sólo parte de nuestro pasado sino que es parte de nosotros mismos un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra un tiempo mítico un tiempo de leyenda un tiempo de misterio que nos desafía un testamento en piedra que no hemos sabido descifrar como por ejemplo el enigma de las pirámides que en la meseta de Giza en Egipto representan la constelación el cinturón de Orión el Duat para los antiguos egipcios la puerta que se nos abría para entrar en el más allá en el mundo de los dioses datos muy concretos que hacen que pensemos que estos seres de leyenda que estuvieron aquí no solamente fueron dioses sino seres venidos de otros mundos buenas noches noctámbulos mi nombre es Juan Jesús Vallejo lo que queráis seguirme en redes sociales mi twitter es arroba Juan J. Vallejo Juan J. Vallejo en twitter en instagram en facebook Juan Jesús Vallejo y esto es noche de misterio en caracol de radio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís que hay detrás y que no y aquí somos una gran familia la familia del misterio aquí todo el mundo puede opinar nadie más que nadie vuestras opiniones son tan válidas como la de aquí de un servidor así que ya además tenemos un numeral para que todos podáis opinar sobre esto nos visitaron seres de otros mundos en la antigüedad y el numeral en twitter para que pongáis vuestras opiniones y vuestras preguntas es alienígenas caracol repito alienígenas caracol quiero comentaros también que los que os guste el periodismo de misterio tenéis un canal de youtube que es oculto tras la sombra todos los jueves voy a sacar un vídeo sobre los temas que nos interesan la gente me echaba mucho la bronca que tenía el canal bastante abandonado lo cual es cierto no tenía tiempo pero bueno a partir de ahora que sepáis que todos los jueves va a salir un vídeo en el canal de youtube oculto tras la sombra bueno arranco el programa y habéis escuchado una cuña un patrocinio de History Channel porque mañana domingo a las 10 de la noche se estrena aquí en Colombia la nueva temporada de alienígenas ancestrales son 16 temporadas una de las series de documentales más vistas no de los últimos años sino en toda la historia es un tema que me fascina tengo que deciros que estoy feliz no solo de que History participe aquí en el programa en Caracol Radio sino que además en algunos de los capítulos de la nueva temporada de alienígenas ancestrales pues me veréis a mí hablando de diferentes historias y de diferentes cosas para mí ha sido todo un orgullo y un placer ser parte de este proyecto de History Channel para mí es una serie que me fascina que he visto mucho y es una serie en la que puedo decir que en parte la he vivido porque he estado en muchos de los sitios que aparecen en la serie investigando así que repito mañana domingo a las 10 de la noche es el estreno de la nueva temporada de alienígenas ancestrales mañana un capítulo sobre Chile y vais a ver cosas de Chile que a lo mejor no conocéis como por ejemplo la pampa de Tamarugal la nazca desconocida geoglifos dibujos en la tierra que están hechos mirando hacia las estrellas algunos de esos dibujos son representaciones de las caravanas que venían desde los Andes y otros están llenos de misterio sin que sepamos cuál es su significado y veréis en ese capítulo otro tipo de cosas como por ejemplo para mí uno de los avistamientos ovni más importantes de las últimas décadas de los últimos años a nivel mundial que es un avistamiento ovni en el año 2014 cerca de la costa Valparaíso bueno con unas imágenes que captó un helicóptero militar que no os lo vais a imaginar así que repito mañana a las 10 de la noche estreno de la serie Alienígenas Ancestrales donde podréis ver a un servidor en varios capítulos no os lo perdáis yo seguro que no me lo pierdo y bueno vamos a retomar el programa vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Alienígenas Caracol a mí un tema que me fascina un tema que me obsesionó muchos años de mi vida y recuerdo caminando por el museo del Cairo por ejemplo ver una cosa que es la piedra Benben una representación de la roca que trajo la vida a la tierra miles de años más tarde se habló de la teoría de la pan espermia ¿cómo podían saber los egipcios ese tipo de cosas? para mí un misterio luego vamos a dar mucho más datos de todo este tipo de temas y arrancamos ya el programa Alejandro Bernal amigo compañero buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Juan Jesús un saludo para usted para Richie en los controles para nuestro invitado de esta noche Esteban Cruz y para los oyentes que reportan sintonía en este momento entre quienes encuentran Ofelia Peña Gata del Páramo Diego Ferreira Gladys Ferro Yamit Gou Adriano Campo Juan Pablo Alonso John Lazo en Manizales Olga Gómez Ramiro Cortés Mariluz Cuartas y María Conchita Cortés aquí en Bogotá Adolfo Libonati en Barranquilla Rocío Jair Chaux en Cali Iván Ojeda Diego López Ramiro Beluna Carito Burgos Ali y Débora en Argentina César Chavarro en Quebec Canadá Shirley Coronado Tatiana Labrador y George Cetina en Estados Unidos Erika Abad en Emiratos Árabes Andrés Rodríguez en Australia Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México y desde luego también un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio esta noche Juan Jesús con un tema apasionante un tema que ha suscitado todo tipo de versiones de especulaciones en YouTube y hoy lo vamos a tratar con el mayor rigor histórico poniendo los hechos sobre la mesa y como siempre decimos aquí en el programa los oyentes son los que definen en qué creer y en qué no ¿Y tú qué crees? ¿Que vinieron o que no vinieron? Claro que sí Juan Jesús o sea para mí tantas culturas tan diferentes no solamente geográficamente ubicadas sino en sus costumbres y demás en algún momento hablan muchas de ellas de una serie de dioses civilizadores que probablemente vinieron de otras partes bueno especulando quizás de la galaxia que les dieron un conocimiento que les permitió desarrollarse como civilización sí son más desconcertantes como por ejemplo si incluso ellos tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos yo te repito cuando me sale este tema siempre recuerdo aquel paseo en el Museo del Cairo la primera vez en mi vida que vi la piedra Ben Ben es una piedra es un piramidón de basalto negro durísimo donde está representada esa historia como una roca llega hasta la tierra y trae la vida miles de años más tarde los científicos empezaron a hablar de la teoría de la panespermia como en el hielo de un cometa llegó la semilla de la sopa primigenia de vida a la tierra hace muy pocas décadas los egipcios los representaron hace 5.000 años eso es algo que todavía cuando lo recuerdo me deja en shock porque la pieza arqueológica está ahí se puede ver las interpretaciones son las que son los textos que tiene son los que son y me parece algo fascinante y esta noche además tenemos un antropólogo periodista director del programa Más Allá en Redmás que sabe también un montón de esto que es el señor Esteban Cruz buenas noches amigo compañero ¿cómo estás? Muy buenas noches Juan Jesús muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora aquí en Caracol Radio también muy contento de estar con Guarejandro Bernal y también con ese anuncio de los alienígenas ancestrales de Latinoamérica ahí vamos a ver a Juan Jesús y a muchos de los investigadores y a ti tú también vas a estar en la serie cuéntalo no pasa nada hombre sí un poco un poco por momentos por momentos nos van a ver ahí en History Channel mañana el estreno es a las 10 y rápidamente quería decirles a todos que si nos quieren ver también vamos a hacer como un Instagram Live a las 6 de la tarde como abriendo ese gran estreno ¿no? listo efectivamente mañana a las 6 de la tarde con Giovanna Arenas y con Juan Pablo Laguna tiene un minutito Esteban porque tengo que darle paso al boletín deportivo pero ¿tú crees que realmente estuvieron aquí o que son simplemente leyendas? no lo sé y eso es lo interesante ese tema y eso es lo que nos hace estar en el misterio y eso es lo que nos tiene a todos acá tanto a los oyentes como a usted Juan Jesús Vallejo a mí y a todos los que vamos a estar pegados de la radio porque si lo supiéramos con certeza ya no sería un misterio hay elementos enigmáticos en muchas culturas pero no hay pruebas fehacientes no hemos encontrado el primer una nave enterrada un objeto de alta tecnología totalmente extraterrestre eso no existe sin embargo hay elementos increíbles en las narrativas y en algunas construcciones y eso es lo que nos tiene acá y si ya estuviera resuelto no sería un misterio efectivamente piezas de un puzzle incompleto pero unas piezas que son muy muy sorprendentes y vamos a dar un repaso esta noche por alguna de las más fascinantes así que bueno vuestras opiniones y comentarios a través del numeral alienígenas caracol y no os vayáis porque viene el boletín deportivo pero ya mismo sigue noche de misterio continuamos con noche de misterio y aquí continuamos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral alienígenas caracol caracol perdón tenía que deciros que aunque la promo última ha dicho que alienígenas ancestrales esta noche no es mañana domingo a las 10 de la noche y habrá un instagram live que podéis escuchar donde estaremos varios hablando de ese estreno repito mañana domingo a las 10 de la noche es el estreno aquí en Colombia bueno hablar de alienígenas ancestrales hablar del programa el título que tiene hoy que es el del misterio de los anunnaki nos tenemos que ir al principio y el principio para entender todo esto y ese es un principio que es muy impactante son los primeros textos de la humanidad cuando el hombre comienza a escribir hace 5.500 años y eso lo hace en la antigua asiria en la actual irak y uno de esos textos se llama Enuma Elish y el Enuma Elish que es el texto de la creación es algo realmente inquietante repito texto que apareció en la biblioteca de Nínive texto que a día de hoy está en el museo británico y lo que nos dice ese texto que tiene miles de años es que hace 445.000 años llegaron hasta la tierra los anunnaki los que bajaron del cielo a la tierra y a la cabeza de ellos Anu y sus dos hijos Enki y Enlil y esos dioses que bajaron a la tierra tenían una serie de particularidades la primera y más importante el cráneo dolicocéfalo alargado y aunque eran antropomorfos con forma humana tenían rasgos de reptil y esto este texto refleja un mito que es todavía anterior porque en la cultura ubaid en concreto en irak también en el asentamiento arqueológico de yarmo aparecieron diferentes figuras de representaciones de estos anunnaki lo podéis buscar en google luego si queréis lo pongo en mis redes sociales en arroba juange vallejo veréis a un ser antropomorfo con cabeza dolicocefala que tiene rasgos rasgos de reptil y una de esas figuras muy inquietante una de esas hembras amamantando a lo que sería un bebé humano las tablillas están incompletas y el que las tradujo y se hizo muy célebre traduciéndolas y publicando libros sobre esto está traducido sus libros a más de 20 idiomas es Zacarías Sitchin hay que decir que como las tablillas están incompletas pues él a lo mejor rellenó algunas cosas lo que yo os estoy diciendo son hechos que están ahí lo que nos dicen esas tablillas es que estos seres llegados hasta la tierra los Anunnaki crearon el primer ser humano que se llamó Adamo que significa el que como arcilla de la tierra es pero este Adamo era imperfecto no era inteligente crean a los hombres para que trabajemos como esclavos para ellos para sus minas no lo hacen como un acto de bondad y como este Adamo no resuelve sus problemas porque no es inteligente introducen dentro de una de sus hembras el siguiente experimento el Adapa el primer ser humano y este Adapa además según los textos vivió en la ciudad de Eridu en Irak los restos de Eridu están hasta día de hoy y cuentan los antiguos textos que este primer hombre el Adapa era capaz de comunicarse con los dioses habéis visto las palabras Adamo Adapa lo que hace el Génesis en la Biblia es copiar en gran parte el Anuma Elish porque lo que cuenta el Anuma Elish tuvo tal peso histórico cultural sobre la humanidad que se replica en infinidad de culturas porque en la Anuma Elish aparece también el diluvio universal como las tierras se tapan de agua y como un hombre construye un arca donde guarda a las parejas de todas las especies del mundo y ese hombre no se llamaba Noé sino Ziusudra elementos curiosos de este mito que se repiten en todas las culturas la deformación craneal hacerse el cabello dolicocéfalo para asemejarse a los dioses se ha hecho en los cinco continentes ¿vale? hay rastros arqueológicos en los cinco continentes ¿adivináis cuál es la deformación craneana más antigua de la historia para asemejarse a los dioses? Cueva de Shanidar en Irak hace 50.000 años y esta deformación craneana no estaba en un ser humano como nosotros sino en un neardental extraños cráneos tremendamente alargados que son muy difíciles de explicar como los de Paracas porque por ejemplo en Paracas en Perú hay que pensar que un cráneo humano tiene en torno unos 1.850 centímetros cúbicos de cabida y los cráneos de Paracas llegan a tener hasta 3.200 centímetros cúbicos la pregunta es la siguiente ¿yo puedo deformar un cráneo pero hacerlo el doble de grande? ¿con qué tecnología? ¿de qué forma? ¿cómo se hizo? ¿es un conocimiento que se perdió? ¿esa manía por asemejarnos a los dioses? y lo más inquietante de todo esto al comienzo del programa yo os estaba hablando de un puzzle incompleto un testamento en piedra que nos habla de cómo fue esa relación de hombres y dioses en la antigüedad las primeras pirámides de la historia los ziggurat se construyeron en Irak en concreto en la ciudad de Ur hace 5500 años y las pirámides servían para ponerse en contacto los hombres con los dioses con un conocimiento que hoy día nos está vedado y mientras los dioses manipularon a los hombres crearon la humanidad y le enseñaron a que cultivara a que escribiera y demás los esclavos de los dioses venidos de las estrellas nos observaban se llamaban los ijiji buscar en internet en google esa palabra ijiji y veréis una figura con unos ojos enormes exactamente igual que describen los testigos de el fenómeno ovni a día de hoy ojos gigantescos en un gran cráneo que nos observa los ijiji todo lo que os he dicho son datos reales que podéis comprobar sin ningún problema si esto es una leyenda realmente el que escribió el anuma eris y la imaginación de los antiguos sacerdotes de la antigua sumeria era fascinante y si no es una leyenda hay que pensar que tenemos que reescribir la historia que no se puede desligar nuestro pasado y seguro nuestro futuro de esa relación con dioses que venían de otros mundos he intentado resumir la historia de los Anunnaki vuestras opiniones a través del numeral alienígenas caracol ¿pensáis que es solo una leyenda una casualidad que este texto describa estas cosas? ¿por qué el mito del diluvio se repite en más de 500 culturas del mundo pero la primera vez que se escribe fue en el enuma elis hace 5500 años ¿qué opináis de esto? a través del numeral alienígenas caracol y nuestro antropólogo favorito Esteban Cruz ¿tú qué opinas de esto amigo? bueno Juan Jesús es una historia bastante controversial tiene unos elementos que están en casi todas las culturas clásicas y déjenme decirle que me recuerdan mis antiguas clases de arqueología del viejo mundo cuando estudiaba hace ya unos 20 20 y algo años en la Universidad Nacional de Colombia y hablábamos de las culturas mesopotámicas de ahí vienen los Anunnaki y recuerdo mucho que me contaban o que se decían y lo leíamos también en esos textos de arqueólogos que existía un mito muy antiguo y aquí quiero decirles algo estos son textos escritos son las primeras escrituras de la humanidad es cuando parte la historia hablamos de prehistoria cuando no hay escritura cuando lo que nos quedan son solo objetos o la tradición oral cuando la escritura comienza comienza la historia y es en este lugar del mundo con la escritura cuneiforme en la zona de Mesopotamia con todas estas culturas asirios sumerios acadios que van a surgir entonces las primeras bases de la historia no les digo nada más sobre esto solamente había un poema había un texto muy antiguo que yo recuerdo haber visto y analizado que era el texto de Atrahasis es una historia muy antigua de Mesopotamia que está registrada en varias tablillas también está incompleta en algunos pero la más 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 completa es de más o menos 1700 años antes de Cristo Juan Jesús imagínese 1700 años antes de Cristo es mucho tiempo atrás y más o menos resumiendo esta historia tiene también que ver con los Anunnaki según recuerdo cuando veíamos en clase allí quedan dos ríos el Tigre y el Éufrates y la historia decía que estos ríos fueron construidos labrados en la tierra por unas deidades que eran serviles a los dioses había varios dioses enil que gobernaba la tierra enki y que era muy inteligente Anu del que ya habló Juan Jesús que era el dios padre el rey de los dioses como el Zeus y entonces tenían unos sirvientes que eran los yigi que hacían todos estos cavaban y hacían todo pero al final todo se desmadró los dioses enloquecieron dijeron ya no nos sirven y los destruyen o los quieren destruir y entonces viene la humanidad el problema con la humanidad es que le resulta un fastidio porque eso es lo que somos para el mundo destruimos todo nos comemos todo nos tragamos matamos a todo lo que está alrededor nuestro y lo que no no podemos matar entonces lo absorbemos y lo domesticamos y entonces los dioses dicen esta gente es un ruidase esta gente hace mucho ruido especialmente enil creo que era enil perdón es el dios que dice aquí hay mucho ruido matémoslos y los intenta matar con plagas y demás y ahí es cuando aquí hay algo muy interesante Juan Jesús y oyentes y es que aparece un humano llamado Atrahasis que va a ser como el más inteligente de los humanos y descubre cómo vencer a los dioses e incluso escuchen bien la historia los dioses dicen hay que acabar con esta plaga de humanos una parranda de gente que no sirve para nada lo único que hacen es comer y defecar la tierra así es dejan todo hecho una defecación inmunda la tierra y demás son ruidosos y planean un diluvio les parece conocido y Atrahasis que es muy inteligente hace entonces un barco y se mete en el barco y entonces sobrevive al diluvio después dicen pues dejemos que existan los humanos pero hay que controlar la población parece que ya vencimos a los dioses y nos reproducimos y estamos destruyendo todo pero era para contarles que vean de dónde sale todo esto y ahí sale el contexto después de la Numa Elis sí claro o sea es que no sé y es algo que tiene tanto peso cultural que se repite y se repite en diferentes culturas y en el origen del cristianismo que es el judaísmo en el antiguo testamento pues ahí lo tenemos otra vez Alejandro Bernal quería comentar algo Juanje en específico sobre el papel de los Sijiji que usted nos comentaba y que Esteban de hecho nos complementaba hace unos minutos que tener en cuenta que estos personajes esta especie de sirvientes de los Anunnakis se dice de acuerdo a textos como el Enuma Elis el Atrahasis que también es muy importante dentro de la literatura mesopotámica pues que estos seres eran capaces de drenar de cavar de hacer zanjas y tal y como decía Esteban en la media en la que fue pasando el tiempo se fueron en contra de sus creadores y cuando fue evolucionando el tiempo y la concepción de la sociedad estos Sijiji se les otorgó como una especie de que se yo se comenzaron a ver como unos demonios como entidades malignas hoy en día desde luego lo interpretamos de otra manera como ayudantes de esos seres que vinieron de otras partes a crear la vida en este planeta y respecto a Atrahasis que es algo también muy interesante que comentaba Esteban hace unos minutos hay que tener en cuenta que esta especie de Noé si es que así se le puede denominar o al menos de este paradigma de lo que vendía siendo el Noé bíblico dentro del Atrahasis para los babilonios se llama Omnapishkin para los cimerios Sibusudra y es en efecto esa historia de ese hombre que construye una gran embarcación para llevar la pareja de cada especie y permitir que la vida sobreviva a la ira de esos dioses que querían prácticamente resetear su creación Es que hay muchas historias que son muy curiosas sobre esto vamos a ver los cronistas griegos en concreto Veroso que fue contemporáneo de Alejandro Magno cuando escribe textos sobre la antigua Sumeria él lo que dice es que para los antiguos sumerios había un Apalus perdón un Apcalus sí, perfecto y este Apcalus que se llamaba Oanes lo que hacía era que llegó desde el cielo llegó hasta la tierra pero nunca se metía en la tierra sino que siempre estaba en el mar levitaba por encima del mar tenía cuerpo mitad hombre mitad pez y les contó a los hombres cómo seleccionar las semillas cómo escribir las leyes cómo hacer toda una sociedad y es curioso porque estos Apcalus venían desde el cielo pero vivían bajo el mar fijaros en el fenómeno OVNI ahora todo lo que está pasando con los vídeos filtrados del Pentágono ¿a dónde van esas luces siempre? debajo del mar es muy curioso repito esto lo escribió Veroso hace más de 2000 años y además cuenta con detalle cómo Oanes salió de un huevo que volaba que él lo describe como una estrella llameante no sé qué pasó en la antigua Sumeria hace más de 5000 años pero diferentes mitos y diferentes textos que nos llegan no sólo de los sumerios sino de sus vecinos griegos por ejemplo recogiendo cómo era esta cultura y cómo fue el origen de esta cultura parecen un relato de ciencia ficción sin embargo repito todo lo que estamos diciendo son datos reales vuestras conclusiones y preguntas a través del numeral alienígenas Caracol dioses civilizadores que llegaron hasta acá algunos son los civilizadores otros con ciertos tintos macabros como estos Sanunaki con forma de reptil que lo que hicieron sería crearnos y manipularnos básicamente para que fueran para que fuéramos sus esclavos faltan siete minutitos para que termine esta primera hora Alejandro Bernal que es lo que preguntan los noctámbulos a través del numeral alienígenas Caracol aquí Rocío reporta sintonía desde Idaho de Estados Unidos un abrazo para ella y nos dice lo siguiente en el libro de Enoch hay todo un compendio de conocimientos de seres llamados vigilantes que se revelaron a los humanos de esa época dando a entender que el conocimiento es una herramienta super poderosa en la historia para la humanidad si esa es una historia que se repite y se repite y se repite los dioses civilizadores hay un libro de Pierre Honor que se llama el enigma de los dioses blancos que es algo realmente fascinante porque se repite en infinidad de cultura y en América Latina también por cierto ¿qué más preguntas y comentarios hay? Roger Gutiérrez ¿hay registros de dioses civilizadores provenientes de otras partes de la galaxia en las culturas precolombinas colombianas? Esteban Cruz va a saber responder a eso mejor que yo pero bueno aquí tenemos en la cultura muisca bochica que vamos básicamente era como Superman con un bastón que tiraba montañas y hacía de todo ¿no? Sí, sí, sí y hay un montón pero déjeme ir rápidamente a hablar de los vigilantes no me embrose un minuto yo recuerdo mucho si no estoy mal que se las llamaban los Grigori y estos Grigori aparecen en el libro de Noc y en otros libros apócrifos y son hijos de los ángeles que son grupos de ángeles caídos según recuerdo decían que eran más de 2 millones 200 miriadas y había uno en especial que se llamaba Araquiel Araquiel es el que enseña los secretos de la tierra a los hombres y había otro que se llamaba Agniel que les enseñó a los humanos cómo usar las raíces la agricultura esto es muy interesante porque es muy parecido a lo que están diciendo de los dioses civilizadores son seres que bajan de las estrellas ángeles caídos que le enseñan a los hombres la luz ¿no? Lucifer el portador de la luz efectivamente el portador de la luz Alejandro Bernal ¿qué más preguntas y comentarios hay? aquí Marta Luz Mora reporta Sintonía y Alejo el cucho de las maquinitas nos pregunta lo siguiente ¿de hace cuánto tiempo es la historia de los Anunnaki? creo que la nueva película de Marvel Los Eternals hace referencia a esta historia sí en la nueva película de Marvel que no la he visto pero me la tragaré en cuanto se puede ir al cine no sé si se puede o no con esta porquería de pandemia pero me la tragaré seguro como me trajo todas las de Marvel y esto sí que no es publicidad sino me salió del alma porque es que soy un super fan pero bueno siguiente pregunta Andrés 1984 la mitología sumeria es la primera que se escribió y por lo tanto es la que más influenció a las culturas de la antigüedad es que efectivamente la diferencia es que esta es la primera que se escribe que no significa que no haya otras iguales de antiguas cuando arranquemos la siguiente hora Alejandro Bernal os va a contar la historia de los Wanjinas en Australia que también es super antigua y es super enigmática pero no se escribió es de tradición oral aquí no aquí es que se escribió con todo lujo de detalle y es más hay una pieza arqueológica la podéis ver en Google luego si queréis la pongo en en mi Twitter lo pondré mañana que luego empezáis listos a echarme la bronca no lo has puesto en el Twitter hay una pieza arqueológica que está en el Museo Británico que también salió de la Biblioteca de Nínive que es nada pues es un círculo de arcilla que es un mapa estelar y hay una discusión arqueológica que si eso es un astrolabio que lo podían utilizar para intentar guiarse por las estrellas bla bla no tenemos ni idea de qué es pero ese mapa estelar está incompleto y muchos dicen que en ese mapa estelar podía estar el planeta de origen de estos Anunnakis luego cuando os hable de los Sensuor en la segunda hora os diré por ejemplo que hay culturas que ponen estas estrellas de donde vienen estos seres muy concretas en el caso de los egipcios el Duat era el cinturón de Orión y ahí estaba la puerta a los dioses efectivamente ¿qué más preguntas y comentarios hay? Carlos Andrés ¿la estrella Sirius guarda alguna relación con los Anunnakis? la estrella Sirio que yo sepa con los Anunnakis no con los egipcios absolutamente toda la que quiera porque la diosa Isis para los antiguos egipcios era Sirio se llamaba también Sobte para los antiguos griegos entonces el día 15 de junio cuando aparecía Sirio justo encima del Nilo el río Nilo crecía y lo que pensaban los antiguos egipcios que eran las lágrimas de la diosa Isis las que llenaban el río Nilo ya que el marido de Isis que es Osiris fue asesinado luego en la segunda hora os voy a contar todo eso con todo lujo de detalle da tiempo una preguntita cortita o algo mira a ver que hay por ahí dice Carlos estos ángeles se fueron y por qué razón no vuelven se fueron o los exiliaron buena pregunta no he entrevistado a ningún ángel para saber la respuesta pero básicamente supuestamente se fueron nosotros no tenemos la capacidad para exiliarlo lo que sí es curioso que es que muchas culturas nos hablan del retorno de los dioses que eso sí que es curioso incluso pirámides que son en sí calendarios cósmicos como sería la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza toda una serie de historias que están repletas de misterio que son tremendamente inquietantes y que es un tema que apasiona yo creo al público la gente hoy está por ejemplo super activa en redes por lo que veo pero bueno que a mí a un servidor y creo que también a Esteban Cruz y a Alejandro Bernal es un tema que también les apasiona bueno señores vuestras preguntas y comentarios a través del numeral alienígenas caracol no os vayáis porque viene el informativo pero ya mismo sigue noche de misterio ya regresa noche de misterio noche de misterio caracol radio caracol radio caracol radio caracol radio caracol radio y aquí continuamos en noche de misterio vuestras preguntas y comentarios a través del numeral alienígenas caracol caracol radio hemos arrancado con los antiguos textos sumerios cuando el hombre empieza a escribir hace 5500 años aunque hace 7000 años en la ciudad de Harmo repito aparecen estas figuras de los Anunnaki con cabeza dolicocefala y forma de reptil pero esto es algo que solamente aparece en la antigua sumeria o se repite con estos seres con forma de reptil y esta injerencia en nuestro mundo Alejandro Bernal que son los guanyinas precisamente Juan Jesús dentro de la visión de la comunidad unambal que vive en la región oeste de Australia los guanyinas nos referimos a los aborígenes australianos australianos es aborígenes australianos ellos plantean que los guanyinas eran seres venidos de otra parte del universo quienes eran capaces de manipular el clima nos crearon y dejaron un testamento en piedra que se remonta hasta hace 17000 años básicamente dentro de esta cultura unambal de estas civilizaciones que hay en Australia estos guanyinas eran espíritus de las nubes que básicamente venían de ellas y civilizaron a esta región del mundo para ambientarlos y darles un contexto a todos los oyentes de Noche de Misterio básicamente estos dibujos de los cuales a propósito les acabo de compartir un artículo de mi autoría en mi twitter arroba alebernal con doble S con el numeral de esta noche estas obras de arte pictórico tan antiquísimas se encuentran en la región de Kimberly en Australia occidental muy cerca del río Barnet y que es lo que van a observar ustedes cuando las vean para describirle a los oyentes que no tienen la posibilidad en este momento de observar en twitter seres con enormes cabezas ojos bastante grandes negros unas figuras muy similares a lo que hoy en día tipificamos y conocemos como la raza gris de los alienígenas el explorador británico que encontró estas pinturas rupestres fue el señor George Gray y resulta que Juan G y oyentes este señor estaba haciendo una exploración en esta zona en el oeste de Australia en 1838 y él comenta en sus crónicas en el momento en el que pues las halló que él iba en ese momento con una lámpara iba pues alumbrando hacia el piso cuando de repente quiso alumbrar a las paredes pues para ver qué tenía a su alrededor y quedó estupefacto lo dice textualmente que quedó muy sorprendido cuando vio por primera vez aquella cabeza gigantesca que lo estaba observando con esos penetrantes ojos negros desde la penumbra de ese abrigo rocoso así lo denomina este explorador George Gray básicamente hay que poner todo esto en contexto los Unambal y las tribus de esa zona nos hablan del tiempo del sueño sueño y ese tiempo del sueño llegaron unos seres con forma de reptil vale que atacaron a otros seres que había ahí y es la diosa Bulari la diosa madre la que los aniquila tirándoles un gas y hay un sitio súper sagrado para todos los aborígenes australianos donde se refleja toda esta batalla que es Uluru en Uluru vale debajo de Uluru supuestamente hay cadáveres de estos hombres serpientes que había buenos y que había malos exactamente igual que sucedía con los Anunnaki esa es la clave para arrancar y comprender toda esa historia el tiempo del sueño las cosas que sucedieron en el tiempo en el que hombres y dioses caminaron por la tierra lo curioso de estos guanyinas vale de esta pintura rupestres que hay ahí es que son unas caras enormes con dos ojos enormes igual que los extraterrestres grises que aparecen como tú has dicho en infinidad de relatos de personas que han visto naves de otro mundo curioso que el símbolo de los guanyinas es una serpiente con alas muy curioso que esta pintura de los guanyinas tienen alrededor de la cabeza una aureola como si fueran resplandecientes cosa curiosa en esas pinturas es que los guanyinas no tienen boca porque tenían un poder tan enorme que se comunicaban con los seres humanos a través de la mente toda una historia que es fascinante a mí de esas pinturas de guanyinas hay una que me obsesiona y me obsesionó hace mucho tiempo porque aparece un ser de estos guanyinas con una túnica roja y en la parte izquierda mañana me lo recordáis y se lo pongo en Twitter porque se me olvidará en la parte izquierda hay una protoescritura que nadie ha sabido traducir y en la aureola arriba hay también símbolos de protoescritura que nadie ha sabido traducir continúa con la charla no te oímos Alejandro específicamente sobre sobre los tiempos del sueño Juanje de lo que usted nos hablaba hace unos minutos específicamente dentro de la cosmogonía de los unambal ellos también comentaban que aparte de esa confrontación de la cual usted nos habló estos seres eran tan poderosos que crearon a los humanos y desde el momento en que crearon a nuestra especie comenzaron a ejercer una fuerte influencia desde ese momento hasta nuestras épocas también comentan los Unambal que en el tiempo del sueño los Goanjina tenían la facultad de castigar a los humanos y a todos los seres que estaban en este mundo a través de inundaciones de tormentas de huracanes y lo hacían básicamente para castigar a todos aquellos seres humanos que se atrevían a violar sus leyes esa serpiente emplumada que usted nos comentaba Juan Jesús hace unos momentos que se convirtió en el gran símbolo de los de los Goanjina se conoce dentro de la tradición de los Unambal como Wungur curiosamente este Wungur o al menos este paradigma o este estereotipo por así denominarlo de este ser tan gigantesco esta serpiente emplumada también la podemos observar no solamente en Mesoamérica sino en otras partes del mundo y lo más curioso es que lo que nos hablan los Unambal es que después de diversas confrontaciones que tuvieron los Goanjina cuando nos crearon cuando manipularon el clima y cuando manipularon en sí el destino de nuestra especie fue que en un momento de la historia ellos antes de abandonar este plano decidieron pintar sus imágenes en estas en estas piedras aquí hay algo curioso Juange y es que a diferencia de otros digamos mitos de este tipo de seres en donde se supone que fueron representados por las culturas que hablan de ellos en este caso de acuerdo a los Unambal fueron los mismos Goanjinas quienes quisieron representarse en esas rocas dejando ese testamento en piedra entonces ellos pintaron las paredes de las cuevas y de acuerdo a esta tradición se introdujeron en un pozo de agua que había allí muy cerca para recordarle a los Unambal y en general a todos los humanos su injerencia en nuestro mundo lo más curioso de este relato es que se comenta que después de diversas confrontaciones que tuvieron algunos sobrevivientes de estos Wangina se quedaron ubicados en algo que denominan los Unambal como una especie de una prisión subterránea tal y como usted decía en Uluru y este lugar de acuerdo a algunos antropólogos y bueno historiadores estaría ubicado en unas formaciones rocosas muy importantes en Australia que son muy conocidas como las Iles Rock se supone que ahí en esas Iles Rock en donde estarían estos sobrevivientes estos prisioneros Wanginas que quedaron confinados en nuestro mundo I Rock es Uluru es la misma piedra es exactamente la misma piedra detalle curioso de esto hemos dicho que la primera prueba arqueológica de el relato de los Anunnaki serían las figuras de Harmo que tienen 7000 años el geólogo Richard Roberts que hizo una prueba de datación con un avispero que se había fosilizado cuando pintaron una de las pinturas de los Wanginas la datación que sacó fue 17000 años repito el geólogo es Richard Roberts otra historia muy curiosa sobre todo esto es que un antropólogo que es R.M. Dixon estuvo investigando las tribus de la zona estuvo investigando ese tiempo del sueño y recopilando el tiempo del sueño y hubo una cosa que le llamó muchísimo la atención y es que los aborígenes australianos le comentaron que los lagos Echam Barrín y Euramo que esos lagos se habían creado por una gran explosión el antropólogo echó mano de los geólogos y los geólogos le dijeron si señor los tres lagos se crearon por una erupción volcánica esto le hizo pensar ahí va pues esto del tiempo del sueño vale muy bonito del tiempo del sueño pero aquí historias que son completamente reales como que una explosión creó estos tres lagos como siempre leyenda y realidad se mezclan y otra cosa los Hunambal dicen que los guanyinas regresarán y regresarán igual que vinieron hace mínimo 17.000 años en una nube que era brillante y que volaba Esteban Cruz ¿qué opinas de la historia de los guanyinas en Australia? Bien para esto quiero decir rápidamente algo contextual lo que pasa es lo siguiente Australia es una isla una isla continente prácticamente que tuvo una forma de poblamiento o un acceso de poblamiento de humanos independiente a muchos otros lugares del mundo genéticamente ellos son distintos a las poblaciones americanas europeas asiáticas parece que se fueron a vivir allá hace muchos muchos años se estuvieron ahí aislados y ahí entonces surgen estas historias en el centro de Australia como bien han apuntado ustedes hay una hay una formación rocosa eso es lo interesante y no son solo un pueblo son varios pueblos que están asentados ahí y lo interesante es esta historia que además de eso el tiempo de los sueños que es el tiempo que ojo con esto para sus leyendas para su historia de creación del mundo las deidades los dioses estaban con los humanos en la tierra ellos tocan un instrumento que se llama el diderigo y es interesantísimo lo pueden escuchar y en sus ceremonias que son unos cantos que hacen en las noches alrededor de fogatas ellos dicen que vuelan o se concentran y en trance pueden intentar comunicarse con esas deidades que dejaron la tierra y que prometieron volver para muchos es lo que está diciendo Juan Jesús esas deidades son las que están plasmadas en esos espacios rocosos en pinturas rupestres que como bien han apuntado acá tienen unas formas específicamente que nosotros podemos desde nuestro punto de vista ojo con esto no el de ellos sino desde el nuestro identificar con lo que llamaríamos hoy los alienígenas ancestrales que eso es lo que conecta esta historia con los Anunnakis seres que vienen de las estrellas que se conectan con los seres humanos que les enseñan y que después se van y que prometen volver sí claro y además con la curiosidad también de que el símbolo de los guanyinas es esa serpiente emplumada y que en ese tiempo el sueño se habla de luchas igual que nos dice la Numa Elish en la antigua Siria se habla de luchas entre unos reptilianos buenos y unos reptilianos malos unos hombres reptiles buenos y unos hombres reptiles reptiles malos es todo muy loco aparte incluso la forma en la que la diosa Bulari se los carga que es como una nube de gas tóxico o sea hasta eso parece sacado de la primera guerra mundial más que de hace 17.000 años no sé qué opinas Teban Cruz pero ojo con esto que es muy fuerte que es que ellos no tenían escritura ¿no? entonces como no tenían escritura esto lo recogen los primeros viajeros ingleses y europeos que llegan hasta allá que empiezan a recopilar las historias que ellos han narrado pues recuerden ustedes también que cuando hay tradición oral se cambian muchísimo de generación en generación las versiones entonces no hay una sola versión incluso hoy en día la idea de los tiempos del sueño son muchísimas historias muchísimas historias pero lo interesante es que en todas o en casi todas esos dioses no están por allá afuera no son como nuestro dios que está afuera y a veces interviene y es invisible y omnisciente no para ellos estos dioses estaban con los hombres caminaban a su lado estaban en sus casas construían el mundo les enseñaban a cazar o sea es una historia en la que los dioses eran prácticamente el vecino sí efectivamente o sea es algo a mí me parece fascinante oye Esteban tú que eres antropólogo aquí en América Latina habría alguna historia que se pudiera comparar con esto de los Anunnakis o de los Kwanjinas más que de seres que vienen de las estrellas digamos que hablamos de los dioses civilizadores y están en casi todas las culturas americanas desde las mesoamericanas que serían Kukulcán que también para los mayas es un dios que llega les enseña y se va y promete volver que es el mismo casi Quetzalcóatl de los mexicas que serían los aztecas que es serpiente emplumada también aquí en Sudamérica tenemos a Viracocha entre los quechuas que serían después también parte de lo que sería el Tahuantinsuyo el Imperio Inca y para las familias lingüísticas chipchas los muiscas hay esos dioses civilizadores que nosotros conocemos como Bochica pero diciendo que son grupos que vienen de las estrellas pues realmente no lo sabemos mucho de lo que tenían nuestros grupos americanos se perdió precisamente porque no había escritura especialmente en Sudamérica en Mesoamérica había escritura pero especialmente en Sudamérica no había y pues la conquista fue terrible no solo la conquista sino las peleas entre los mismos grupos fueron terribles y pues todo esto se perdió ahora entre los grupos amazónicos hay historias muy interesantes por ejemplo se habla de las serpientes voladoras de fuego que hoy lo veríamos como un ovni porque son como llamas que flotan sobre las copas y los doceles de la selva se llaman la boitata o la boigazú que son serpientes aladas que ellos dicen todavía ven y están desde el inicio de los tiempos de la gran inundación ¿por qué? porque las culturas amazónicas también hablan de la gran inundación los muinanes los ticuna dicen que hubo un diluvio también y murieron los animales y entonces se veían estas serpientes que flotaban que volaban sobre el cielo y algunas culturas también los shuar hablan de que hay seres debajo de la tierra unos enanos que no tienen que están viviendo debajo de la tierra y que salen en cualquier momento eso es bastante interesante también sí un mito que se repite una y otra y otra vez bueno y si estamos hablando de dioses que vivieron en la tierra de Anunnakis os hemos hablado de los guanyinas y yo creo que es imposible o sería horrible un programa de estos si no os hablamos de Egipto y el tema de Egipto es tremendamente curioso los egipcios si escribían empezaron a escribir un poco más tarde que los antiguos sumerios pero lo que aparece ya no solamente en los mitos egipcios sino en las listas de reyes de faraones que gobernaron el Nilo es que antes que los hombres gobernaron los dioses y unos dioses muy concretos que eran los sensu or o los hijos de Horus mensajeros de Horus se les decía también los brillantes o los resplandecientes volaban tenían superpoderes y vamos a hacer un repaso en la piedra de Palermo y le dicen la piedra de Palermo porque está en el Museo de Palermo aparece una lista de reyes y antes de los hombres durante once mil años figura que reinaron los sensu or sobre el país del Nilo vámonos a otra polvo arqueológica el canon real de Turín de la época de Ramsés II que está en el Museo de Turín ahí también nos aparecen estos seres que gobernaron repito esos once mil años y aparte hay una cosa muy loca porque algunos de ellos por ejemplo eran capaces de gobernar quinientos años o mil años como si no tuvieran una vida como la nuestra sino muchísimo más larga si uno va al templo de Ávidos y esto si lo he visto en el templo de Ávidos es un sitio muy curioso porque hay un cenotafio un cenotafio es una tumba vacía donde supuestamente en algún momento tuvo que estar el cuerpo de Osiris de uno de estos dioses y allí en el templo de Ávidos que fue mandado crear por Seti I aparece en un lateral del templo yo he estado viendo esa lista también una lista de faraones egipcios y antes otra vez también nos aparecen estos censuor estos mensajeros de Horus fijaros que detalle más curioso llegan los faraones griegos los ptolomeos entonces lo primero que encargan es una historia de Egipto que la hace Manetón y se llamó la egiptiaca la egiptiaca son tres volúmenes y es digamos el texto del que primero tiran todos los historiadores porque es una recopilación más reciente de todo lo que fue la historia egipcia y además los ptolomeos lo hicieron de una forma muy sistemática y muy bien hecha para que todo el pueblo egipcio supiera cuál era su historia ya que como eran faraones extranjeros tenían que justificarse también como egipcio la egiptiaca de Manetón otra vez antes de los faraones nos pone a los censuor a los hijos de Horus curioso porque en el libro de la vaca celeste que está en tumbas como la de Seti I o la de Ramsés II nos cuenta que esos dioses además llegaron del cielo para ayudar a que los hombres crearan la civilización es curioso cuando hablaba del templo de Ávidos porque en el templo de Ávidos hay siete puertas que dan a la nada con la que supuestamente podemos ponernos en contacto con esos dioses es casualidad que esas puertas estén ahí o esas puertas son parte de una tecnología que hoy día no comprendemos es curioso que los egipcios si ponen un sitio claro de donde venían sus dioses el cinturón de Orión el Duat y este es el enigma de los enigmas desde mi punto de vista las tres pirámides de Giza Keops Kefren y Mikerinos representan y reflejan el cinturón de Orión sobre la tierra ese Duat y además esas tres pirámides el tamaño de cada una representa y es equivalente en la tierra en tamaño vale o sea en escala a el tamaño de las tres estrellas de el cinturón de Orión la gran pregunta el diseño de las pirámides que de punto de vista ni las hicieron los extraterrestres ni nada las hicimos nosotros con una tecnología que desconocemos un día haremos un programa sobre las pirámides de Egipto si queréis esas tres pirámides que hay ahí son parte de un plan muy anterior escrito por los dioses y llevado a cabo llevado a cabo por los humanos como si eso fuera un teléfono para hablar con las estrellas ese para mí es el gran misterio de toda esta historia repito los hijos de Horus conocidos como los brillantes como los resplandecientes aparecen en listas de reyes en la piedra de Palermo canon real de Turín en el templo de Ávidos en la egiptiaca continuamente nos dicen que esos dioses vivieron en la tierra y ayudaron a los hombres a crear la civilización una civilización que nos dejó posiblemente la egipcia el testamento en piedra más importante de la antigüedad con tres pirámides en la meseta de Giza que representan tres estrellas que están a muchos millones de años luz esto es ciencia ficción esto es porque ciencia ficción estos datos que os he dicho son reales es parte de un plan que desconocemos que opináis de esto a través del numeral alienígenas caracol en twitter y no os vayáis porque ya mismo sigue noche de misterio continuamos con noche de misterio y aquí seguimos en noche de misterio os acabo de contar la historia de los censu or de los hijos o mensajeros de orus que gobernaron el país del nilo durante once mil años alejandro bernal quiere comentar algo hay una experta aquí en nuestro continente Jacqueline Moreira ella es lingüista de la universidad de sao paulo y comenta que al igual que todas las vestigios arqueológicos que usted nos mencionó antes de la pausa otro digamos pieza super importante para hablar sobre estos series sería la paleta de narmer bajo relieve de la época del rey narmer y lo que dice esta esta especialista Jacqueline Moreira es que de acuerdo a su investigación los censu or podrían tipificarse en tres clases la primera de ellas y es muy sorprendente que una experta que una lingüista diga esto de acuerdo a esta paleta de narmer los censu or en su primer tipo serían un grupo no humano de seres que estuvieron antes de los faraones en Egipto el segundo grupo de acuerdo a ella serían unos gobernantes que serían como una especie de hibridación entre esos gobernantes no humanos y los faraones que posteriormente vinieron y el tercer grupo para ella de estos censu or vendrían siendo guerreros que lucharon contra los seguidores de set reitero esa es la versión de la lingüista Jacqueline Moreira de la Universidad de Sao Paulo sobre estos censu or tendría que repasar la paleta de narmer habré estado delante de esa pieza arqueológica en mi vida unas 20 veces y la verdad que yo no he visto nada de eso la paleta de narmer es tremendamente famosa porque es la primera vez que se representa a un faraón con la doble corona del alto y el bajo Egipto por eso es una pieza arqueológica que es la primera que te encuentras entrando al museo del Cairo ahora que han cambiado el museo no sé dónde la van a poner nunca había escuchado eso de todas formas le pongo todas mis reticencias debería de verlo porque que haya un texto en la paleta que cuente eso no será que figuras que hay debajo porque la paleta casi que me la sé de memoria arriba está narmer con la doble corona y debajo hay unos hombrecitos por ahí y tal que ella lo interpreta así pero me me tiene mis dudas eso con sinceridad Esteban Cruz ¿qué opina de la historia de los hijos de Horus y de todas las maravillas de Egipto? Sí es muy interesante porque estos hijos de Horus hacen parte pues de todo este contexto que hay en la mitología egipcia de la lucha entre Horus y otras deidades ¿no? que también está la lucha entre Osiris y Set que termina en un descuartizamiento y en casi zombie que es Osiris al final con su piel verde de muerto y un montón de cosas más sin embargo aquí hay una cosa muy interesante y es que estos seres habrían sido los gobernantes durante muchos años de Egipto ¿no? en algunas versiones gobernantes que serían los que gobiernan a los humanos o sea estaríamos hablando de gobernantes divinos pensemos una cosa nada más Juanje que es que tenemos que tener claro que el faraón de Egipto que era el gobernante el emperador no era solamente eso era también el sumo sacerdote de ese país y un dios en vida hijo de Ra un dios en vida sí, exacto lo consideraban como los incas un poco ¿no? hijos del sol sí, sí y este señor era como si el papa fuera el presidente de Colombia digamos correcto y además de eso él mismo hacía liturgias él mismo tenía libros sagrados así como había el libro de la muerte él mismo conocía hechizos y conjuros entonces estamos frente a un tipo de organización social que no es la nuestra y para ello sí tenía toda la lógica que si hoy en día es el sumo sacerdote el hijo de los dioses el que nos gobierna pues que antes hubo otra dinastía de los dioses mismos para nosotros esto es rarísimo pero es así y es sorprendente y pues es un enigma sí, es un misterio sobre todo porque porque los ponen en las listas reales esa es la cosa más loca o sea que no lo dejan como una leyenda sino cuando se hace la recopilación de listas reales son las cuatro que he dicho pues aparecen estos hijos de Horus y para mí esta historia es con sinceridad pues todo un desafío o sea es una cosa una locura y luego también lo que me fascina en Egipto es lo que comentaba antes el hecho de que ellos sí hablen de esas estrellas del cinturón de Orión como la puerta que hay que pasar para poder para poder estar con los dioses un día si queréis hacemos otro programa de mitología egipcia que es un tema que conozco bastante bien que es es una película esa sí es una película de ciencia ficción como tú has dicho porque Osiris Osiris era un zombie verde porque claro es que a Osiris lo dividen en un montón de trozos y luego y luego lo juntan lo juntan otra vez y lo reviven lo hace Neftis la su hermana que era la diosa de la magia para ser exacto junto con su esposa con Isis y luego su hijo Horus venga y mata a Seth que eso es toda una película pero eso lo contamos en otro programa vamos a seguir con este paseo por las culturas antiguas y por esos dioses que estuvieron en la tierra y hay un montón de hechos así también aquí en América en Norteamérica con los Hopis ¿verdad Alejandro Bernal? Exactamente Juanje y dentro de los mitos de los Hopi hay dos que se destacan respecto a la incidencia de estos extraños seres civilizadores uno de ellos es la gente hormiga y es que en específico dentro de la creencia de los indios Hopi para hacerlo en contexto a los oyentes pues básicamente son una cultura que está asentada en el desierto en el norte de Arizona desde hace miles de años de acuerdo a estos relatos de tradición oral de su cultura la gente hormiga fueron seres que fueron cruciales para la supervivencia de su pueblo y de la humanidad en general de acuerdo a ellos estos seres o más bien el mundo como tal tuvo dos grandes extinciones en este primer mundo de acuerdo a la mitología de los Hopis nuestro planeta fue destruido por un cataclismo de fuego aparentemente quizás por alguna serie de erupciones volcánicas de diversos volcanes a lo largo de nuestro planeta o quizás por una eyección de masa coronaria del sol el hecho es que de acuerdo reitero a estos relatos de la mitología Hopi nuestro mundo en alguna oportunidad fue destruido por fuego posteriormente el mundo luego de haber sobrevivido y de haber haberse superpuesto a este cataclismo fue destruido miles de años después por hielo en lo que podríamos denominar algo así como los glaciales las glaciaciones y demás para los Hopi estos esta gente hormiga contactaron a las personas más virtuosas de su pueblo del pueblo Hopi y los guiaron a través de algo que ellos denominaban y esto es muy extraño y se parecía a lo de los guangina una especie de nube que era capaz de moverse en horas de la noche se llevó a los más virtuosos del pueblo Hopi a muchos de ellos y los condujeron hasta el cielo algo que ellos denominaban Sokanks finalmente esta gente hormiga después de llevarlo este Sokanks llevó a estos seres virtuosos del pueblo Hopi y a varios de ellos a unas cuevas subterráneas para que pudiesen sobrevivir a estos dos grandes cataclismos esta gente hormiga como tal es retratada por el pueblo Hopi o al menos los denominan como generosos trabajadores personas que no solamente les dieron conocimiento sino que les dieron vida que no solamente los salvaron de estas destrucciones del planeta sino que además les dieron suministros les permitieron almacenar una cantidad de alimentos que les permitieron sobrevivir es curioso Juanje que dentro de estos relatos de los Hopi ellos se comenta que estas cuevas en las cuales se refugiaron guiados por esta gente hormiga se denominan kivas y en estas kivas en alguna época específica del año realizan una serie de danzas rituales conmemorando esta especie de sucesos esta especie de pacto de estos seres provenientes de otras partes que les permitieron sobrevivir a ese cataclismo que de acuerdo a los Hopi no solamente a ellos sino a la humanidad como tal hay un estudio muy interesante precisamente sobre este mito de la gente hormiga Juanje y oyentes y nos remite a un investigador de la universidad de Colorado este señor se llama Gary David y este señor va aún más allá y él comenta que de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones es un hombre que ha estado muchos años en Arizona contrastando con Indios Hopi que incluso ha viajado a Egipto y él comenta que curiosamente hay una coincidencia entre este relato de la gente hormiga que de acuerdo a él pudieron haber coexistido en la época del antiguo Egipto específicamente en la época del faraón Akenatón de hecho él va más allá y comenta que curiosamente las descripciones que hay sobre este faraón podrían ser muy similares a la forma en que los Hopi veían a esta gente hormiga a estos seres que les permitieron sobrevivir a estos cataclismos del planeta bueno el tema de Canatón sería para otro programa Amenofis IV básicamente un señor que era un faraón normal hasta que un día se fue a cazar dice que vio una luz en el cielo y que esa luz en el cielo le habló y le dijo que había que liquidar a todos los dioses egipcios y que el único dios era el sol y que la energía estaba en los rayos del sol y ese sol era Atón en vez de Amón y cogió y creó una capital nueva que se llamó Tel el Amarna y eso le sentó tan mal a los sacerdotes que conspiraron contra él y con su tra su esposa Nefertiti y luego pusieron a un pelele que es un faraón que os va a sonar que se llama Tutankamón que era un faraón menor y que básicamente el vizir lo tuvo como un pelele como una marioneta pues porque estaban todos enfadadísimos con lo que había hecho Akenaton que fue por cierto así como está considerado como el primer monoteísta de la historia una cosa muy loca porque cambió el arte egipcio y de repente él se dibujaba se dibujaba no lo esculpían y lo ponían con una estética que era una mezcla como entre hombre y mujer una cosa súper mega loca hay gente que piensa que tenía algún tipo de deformación de deformación genética es algo muy no sé es algo realmente muy extraño y incluso los sarcófagos que hay de la época de Tere la Marna que yo he estado viéndolo son la cosa más loca y absurda del mundo Alejandro Juanje pero en este caso la gente hormiga no es el único relato para los Hopi que nos remonta a estos extraños dioses civilizadores los otros que podríamos denominar así dentro de la cosmogonía de esta cultura norteamericana serían los cachinas esta palabra de hecho de acuerdo al dialecto de ellos a la lengua de los Hopi significa portadores de vida y de acuerdo a los relatos de tradición oral estos cachinas a diferencia de la gente hormiga eran seres que vinieron de otra parte del universo que eran capaces de predecir el futuro contactaron directamente a los Hopi y en esto hago hincapié en algo que comentaba desde luego Esteban hace unos minutos nos remontamos a la época en la cual los dioses convivían con los hombres parece que tenían una comunicación directa y los Hopi comentaban que estos cachinas no solamente les ayudaban a profetizar cosas que iban a suceder sino que les ayudaron a modernizar la cultura y a crear leyes de convivencia en la tribu hoy en día los Hopi representan estos cachinas a estos extraños seres como muñecos y lo que se comenta hoy en día Juanje y oyentes es que este tipo de muñecos que representan a estos extraños seres también civilizadores que les dieron pues mucho conocimiento a esta cultura pues eso se lo regalan a los niños a los niños Hopi para que recuerden esta tradición estos dioses que en algún punto de su historia a la cultura Hopi les enseñaron a modernizar su cultura y hacer lo que son hoy en día que me fascina de los cachinas que llegaron desde las estrellas y se adelantaban al tiempo eso me parece un detalle súper curioso Alejandro Esteban Cruz que es lo que opina de nuestros amigos Hopis ahí en Norteamérica Sí la historia realmente interesante más que también pues los hombres hormiga pero mucho más interesante es la famosa narración de los Cachina o los Cachina muchos antropólogos han ido allí y esto sí es increíble los no son sólo los Hopis sino son varios pueblos que viven en esta zona y lo que ellos dicen es que habían unos unos deidades que venían en una especie de platos voladores digamos de cuencos voladores que estuvieron en contacto con los antepasados con los ancestros y que eran tan raros que eran tan extraños en su aspecto que causaban miedo y temor entonces para poder evitar sentir miedo cuando uno veía un Cachina que es como la definición que ellos le dan pues entonces fabricaban unos muñecos unas muñecas que todavía se producen y esto dice la leyenda no lo digo yo y se las daban a los niños para que conocieran estos muñecos y cuando se encontraran a un Cachina no se infartaran no les diera un susto el berraco y se desmayaran porque ya habían jugado con muñecos que tienen esta forma estas muñecas se siguen produciendo en cantidades impresionantes había bailes Cachina en que se conmemoraban estos encuentros y en esos bailes los portadores indígenas se disfrazaban de estos seres incluso había una danza muy famosa que era la danza del fríjol cuando ellos iban a plantar los fríjoles la hacían porque decían que estos seres les habían enseñado a cultivar son dioses civilizadores lo más interesante es que estos muñecos que los voy a escribir tienen algunos alas en la cabeza tienen otros plumas recuerdo mucho uno que es el más famoso que le encanta a los especuladores del misterio y a otros que escriben libros sobre esto que es uno que tiene el cuerpo completamente cubierto por una especie de pectoral blanco dos brazos pequeños sin dedos y una cabeza cuadrada como la del DJ más melo más o menos con unos ojos y una boca como de jaguar parece un robot ese dibujo es impresionante hay uno que es que parece un robot si hay un cachina que parece un robot efectivamente es que son varios cachinas y entonces el que parece un robot uno dice Dios mío estoy frente a algún personaje de Star Wars y uno dice esto pues el que quiera especular dirá que son robots del futuro y demás pero lo interesante es eso para mí de la historia de los Hopis porque ellos dicen que vinieron volando en cuencos y además que asustaban tanto su aspecto estas criaturas le daba miedo a la gente que tuvieron que hacer muñecos para que los niños jugaran y no se asustaran cuando los vieran después entonces estas historias que también están en los Uñis y otros grupos pues lo dejan a uno pensando en un montón de cosas porque tienen unos elementos ahí ahora no se han encontrado objetos reales de los Capchina que sería genial que se encontraran a uno no sé un aparato de tecnología y decía esto lo trajeron los Capchina sin embargo la historia sí es increíble efectivamente y a título curiosidad tú y yo fuimos un día al Museo del Oro aquí en Bogotá y le estuvimos enseñando a Javier Sierra en la parte del museo donde están los famosos aviones Quimbayas y demás que son una mezcla entre los tres mundos hay una figurita pequeña a la que nadie le ha parado bola que es que parece un robot pero un robot con toda no se den cuenta algunos amigos por allí que escriben libros que vienen en Suiza o hablan del retorno de los robots pero hay otros Capchina que recuerdo mucho que a mí me es que no los tengo acá porque estoy lejos de los computadores y eso pero recuerdo un Capchina que es muy muy brutal porque si uno quiere pensar que tiene antenas tiene antenas o sea es verde incluso porta en las manos una especie de artefacto en fin son cosas que desde el punto de vista actual uno puede especular lo que quiera pero siguen siendo algo misterioso no puedo afirmar que son representaciones de extraterrestres la leyenda es increíble o sea eran tan monstruosos que había que elaborar estos muñequitos para que los niños jugaran y cuando vieran uno de verdad no se asustaran eso me parece increíble bueno pero a mi eso sabes por qué me parece fascinante porque el relato de los Capchinas lo que nos viene a decir es que hay una frontera invisible entre dos mundos y esa frontera invisible se puede romper y tenemos que hacer que los niños no tengan miedo de lo que viene del otro lado de la frontera y en ese otro lado de la frontera pues parece que están esos dioses que nos visitaron en la antigüedad a mi me parece una historia una historia realmente fascinante bueno faltan siete minutos para que terminemos que es lo que están preguntando los noctámbulos o comentando a través del numeral alienígenas caracol Martín Emilio Romero es decir una una civilización extraterrestre ayudó a las culturas en su desarrollo no es decir esto una forma de menospreciar la capacidad de los hombres bueno bueno yo de la capacidad de los hombres y de destruirnos no voy a decir nada pero que nos hubieran echado una mano pues a lo mejor no nos vino mal en mi opinión y mi punto mi punto de vista yo la especie humana la verdad que le tengo muy poca fe pero bueno eso es un tema mío y y en mi opinión vale tan válida como la de este noctámbulo o noctámbula que que dice eso lo que si es cierto es que las leyendas y los textos antiguos dicen lo que dicen y es lo que lo que hemos contado esta noche que más preguntas y comentarios hay Oscar Pérez hay alguna relación entre los Anunnaki y el Tassili del Tassili que era el otro punto que tenía en el guión no me ha dado tiempo a contar absolutamente nada de lo dejaré para otro programa que es un es un tema que conozco que conozco bastante bastante bien del tema de los Anunnaki tenemos textos que nos hablan y en el Tassili no hay textos tenemos seres que vuelan ingrávidos con escafandras en medio de pinturas rupestres que reflejan el Sáhara cuando era un vergel antes de la desertización hace más de 10 12 mil años y eso es tremendamente inquietante y esas pinturas se agolpan además las más las más fascinantes o las más misteriosas en un lugar que se llama Jabaren que en Tamashek significa el valle de los gigantes es una historia fascinante pero para hablar pocos minutos dije no lo dejo para otro día que puedo hacer hasta si queréis las dos horas sobre los extraterrestres del Tassili ¿qué más preguntas y comentarios hay? da tiempo a una más Jason Posada la enigmática civilización egipcia la comunión con esos dioses ancestrales ¿habrá sido la clave para que esa civilización fuese la más duradera de la humanidad? la más duradera 3000 años ninguna ha durado 3000 años como la civilización egipcia y realmente no sé desde mi punto de vista que conozco también Egipto y que hace dos meses estuve por onceava vez de mi vida en Egipto no sé yo sí que creo que hace miles de años en ese país pasó algo que no fue normal sobre todo te das cuenta cuando estás en Giza cuando estás en Giza ves las pirámides el templo de la Finje que es realmente una locura es una cosa súper extraña o sea es como que tú ves Egipto y vale los templos todo bien cuando llegas a Giza se te rompen los esquemas no tiene forma de encajarlo es una cosa muy loca la verdad que merece la pena vivirlo tiempo a una preguntita a un comentario así cortito aquí Juan Carlos nos comenta lo siguiente sobre la escritura de las diversas civilizaciones se transmitió este conocimiento de una civilización a otra o estas escrituras arrancaron desde cero desde cero desde cero cada historia arranca desde cero que eso es lo fascinante si arranca desde cero porque se repite una y otra y otra y otra y otra vez es algo desde mi punto de vista super loco bueno vamos a llegar ya al final del programa Esteban Cruz amigo tus conclusiones y tus redes sociales y tu canal de youtube para que la gente pueda seguirte bueno mi conclusión es que esto sigue siendo un misterio si supiéramos si tuviéramos pruebas de que fuimos visitados ya no lo sería y haría parte de la historia oficial y habrían debates sobre eso y habrían otros misterios más pero tampoco podemos decir categóricamente que no son cien mil años o más de humanidad desde la historia hace muy poco tiempo realmente desde que se empezó a escribir seis mil años cinco mil años entonces no tenemos todavía una respuesta a esto y por eso estamos aquí hablando de esto que es un misterio si quieren ustedes ver historias mías está en mi canal de youtube se llama los audios de cruz escribiente usted escribe en youtube los audios de cruz escribiente y ahí se suscribe y también si les gustan estas historias de misterio hay un libro que tienen que tener se llama expedientes x colombia los verdaderos expedientes x de nuestro país lo tienen que tener si les gusta esto y está en cualquier librería muchas gracias juan jesús a y me consiguen como arroba cruz escribiente muy bien amigo muchísimas gracias alejandro bernardo conclusiones en tus redes sociales juan jesús fue una noche en la que hablamos sobre un testamento que quedó en algunos casos grabó en piedra en otros en relatos de tradición oral también en algunos textos antiquísimos que nos hablan de una época en la cual el hombre y los dioses convivieron juntos y pudieron desarrollarse para mí una noche realmente apasionante a todas las personas que sean fanáticas del misterio el jueves 16 de septiembre con jesús vellejo y este servidor vamos a realizar una charla sobre misterios de egipto aquí en bogotá esta actividad también la pueden observar online todos los detalles en el twitter de juanje arroba juanje vallejo y en el mío arroba alebernal3 con doble s muchas gracias juanje gracias a ti amigo pues para mí señores un puzzle incompleto pero cuando veo algunas de las piezas del puzzle me fascina me inquieta me emociona porque realmente lo que me doy cuenta es que hace miles de años existían unos conocimientos que no entiendo ya no solamente en una tecnología fuera de tiempo sino en relatos de tradición oral o escritos que nos contaron como los dioses durante una época en la historia caminaron de la mano con los seres humanos una época de leyenda que desde mi punto de vista fue una inquietante realidad una realidad que nos obliga a reescribir la historia mirando hacia las estrellas y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio las desz ihnen que vivimos en un mundo mágico y nunca esperab